La primera vez en décadas que está verdaderamente amenazado la permanencia en el poder del peronismo. Dijo que se viene una campaña salvaje. ¿Comparte ese concepto? Sí, porque se refería a lo que el peronismo está dispuesto a hacer. El peronismo es una máquina de matar en términos electorales. Es ante todo una estrategia electoral para mantenerse en el poder, es lo que pienso. Entonces, es la primera vez en décadas que está verdaderamente amenazado la permanencia en el poder del peronismo. Y cuando eso sucede, bueno, es un poco lo que viene pasando. Fijate vos que vienen escribiendo cada cosa, que me iba a pelear con juez, que me iba a decir que iban a pelear los radicales, que se iban a partir juntos por el cambio, que iban a adelantar la elección. Cualquier barbaridad, que yo iba a ser doble candidato, bueno, eso va a continuar, porque el peronismo está asustado. ¡Gracias!